Música Queridos amigos, una feliz navidad para todos ustedes, un abrazo muy especial. Hoy, 25 de diciembre, Natividad del Señor. Una gran solemnidad, una gran fiesta, un gran momento de alegría, un momento que hoy tiene que estar inundando nuestros hogares y nuestros corazones. Con ese signo de poner el niño en el pesebre, en la cunita, los quiero saludar. Y en nombre del canal Televí, en nombre de Jorge Mario, de Jorge Iván, en nombre propio de nuestra orden de Carmelitas Descalzas, decirles feliz Navidad, feliz Natividad, feliz día de gloria, de alegría. Que así como anoche en la misa de Navidad, escuchábamos esas campanas de gloria que estuvieron silenciadas durante el tiempo de Adviento, hoy sintamos de verdad, hermanos, que Jesús sí nació, que hoy estás feliz, que hoy hay paz en tu corazón, que hoy en medio de la oscuridad que veíamos apareció la luz, la luz del amor, la luz que es Jesús. Ese Jesús, hermanos, que inaugura hoy el tiempo de Navidad. Ya terminó Adviento y hoy vamos a inaugurar el tiempo de Navidad, pidiéndole a ese niño Dios que nos regale esa fuerza, que nos regale esa sanación, que nos regale esa alegría de encontrarlo siempre en nuestro camino. Por eso, ahora que iniciamos esta solemnidad y esta fiesta, las sintamos alegrándonos cada instante de nuestra vida. Y hoy quiero, hermanos, tomar el Evangelio de la misa de Navidad, de la solemnidad de la Navidad. Es que hay varias opciones, pero yo quiero tomar este texto porque me parece que es hermoso y es el más importante. No hablo de importancia, es que este es mejor que el otro, sino porque de aquí quiero que hoy hacer esta reflexión. Y es tomado del evangelista Lucas en el capítulo 2, versículo 1 al 14. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo sirino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad por nuestro Señor. Hermanos, qué alegría la Navidad, qué alegría este día. La tierra se ha llenado hoy de algo muy especial. Ese sol que nace de lo alto. Hoy en muchos lugares recordamos el nacimiento del sol, el sol naciente, una nueva temporada, una nueva vida, una nueva ilusión. Este texto tan lindo, hermanos, de Lucas que nos dice un ángel del Señor se les presentó. Que hoy sintamos esa presencia y nos dice no teman. Y aquí como yo sigo insistiendo en lo mismo. ¿Qué es lo que estamos predicando a lo largo del año? ¿Cómo es posible que sigamos predicando todo lo contrario al Evangelio? No teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hermanos, es que Jesús siempre es una alegría. Jesús siempre es una buena noticia. No puede ser que sigamos mostrando un Dios castigador cuando este niño pequeñito es una alegría. Hoy en la ciudad de Aviles ha nacido, ojo, ¿quién nació? Un Salvador, no un condenador, ni un castigador, un Salvador, el Mesías, el Señor. Hermanos, es que eso es muy especial. Y por eso cuando empezamos la lección de hoy hacíamos ese gesto. Aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales aquí acostadito en un pesebre. Qué rico, hermanos, que lo hayan hecho en sus pesebres. Ya su pesebre no está vacío. Su corazón debe estar lleno. Hermanos, que esta Navidad, hoy, como les decía en nombre de nosotros, Feliz Navidad, Feliz Natividad, Feliz Nacimiento, que hoy no ha nacido el Señor, el Mesías, el Salvador, hoy ha nacido una nueva esperanza, una nueva bendición para ti. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú, que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo como un gran escudo. Defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Hoy es un día de cantar villancicos, hoy es un día de compartir, de recordar cuando nosotros éramos niños o por lo menos yo que uno salía con los juguetes que le habían traído, con la ropita nueva. Me acuerdo todo ese encuentro en torno a la Navidad y qué bueno que hoy ustedes lo estén disfrutando, ver a sus niños de pronto abrir esos regalos, de pronto que hoy pensemos en cuántos niños se alegraron por tu buena acción, por tus buenas obras, tantas familias, que eso que le pediste al Señor en oración se volvió algo real, algo significativo. Y qué bonito, hermanos, porque yo les decía toda esta semana y todos los días que compartíamos durante esta semana, vivimos una noche de paz y que hoy sea un día de paz. Que hoy estemos con María y José allí en Belén acompañando y viendo al niño, viendo el amor, viendo el saludo, viendo, es decir, tantas cosas especiales que tiene que darnos la Navidad. Que hoy, hermanos, esa multitud de ángeles a nuestro alrededor nos recuerden ese gozo de saber que en el lugar más pobre de ese momento en la tierra nació el más rico en amor, en misericordia y en perdón. Miren, hay algo que quiero compartirles también cuando escuchábamos anoche el texto de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. Hoy, esa luz brilla en tu casa, en tu pesebre, en tu mirada, en tus palabras, en tu corazón. Porque hoy, hermanos, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, se nos ha dado el Emmanuel, hoy está Dios con nosotros, hoy está Jesús naciendo, renaciendo y viviendo en tu corazón. Yo te invito para que cierres un momentico tus ojos y ahí junto al pesebre si estás o lo hagas más tarde, recuerda esto tan lindo, todo lo que quieras pedir, píelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Lleno de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. niño Jesús, ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Tú que acabas de renacer en nuestros corazones, concédenos por los méritos de tu infancia y de tu encarnación la gracia de la cual hoy necesitamos tanto. Señor, con humildad y disponiendo en el corazón nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, sino que en virtud de tu divina promesa hoy acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica, nuestras peticiones, nuestra oración. Amén. Bueno, hermanos, sencillamente quería tomar esa hermosa oración y hacer la oración. Que eso que hemos dicho y que leímos durante toda la semana no haya sido solamente mecánico, sino para degustarlo, saborearlo y saber que eso que decimos se hace verdad. Hagámoslo verdad. Hermanos, si terminamos esta semana, antes de terminaría de la bendición, agradecerles a todos ustedes lo vivido durante este año 2021. Mañana llegará Jorge Iván a cerrar este año 2021. Gracias por haberme permitido llegar a sus hogares y a sus corazones. Perdón si en algún momento dije algo que les pudo incomodar, que les pudo molestar, que si de pronto dije algo que ustedes sintieron que iba en contra vida de su fe o algo que de pronto pudo incomodarlos, pero créanme que nunca lo hago con esa finalidad, sencillamente lo hago desde lo que el Señor y el amor pone en mi corazón. Pedirle sigan con nosotros en el 2022, aquí estaremos compartiendo el Alexio, llevándoles el Evangelio, pidiéndole al Señor por ustedes y trabajando desde aquí a la parroquia del Señor de las Misericordias un abrazo para todos de Navidad, mi bendición y mi oración para que el 2022 esté cargado para ustedes de cosas buenas. Se los digo desde ya porque ya nos volveremos a ver en el 22, pero desde aquí desde el Señor de las Misericordias desde mi corazón decirles gracias, que el Señor y la Virgen los acompañe, que el Niño de Belén les traiga cosas muy lindas a sus vidas y a todos ustedes los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad, feliz año, que el Señor y la Virgen los acompañe. Un abrazo para todos. Hasta luego.